Y vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Tantos años vividos, perdidos, pasaron, eso fue ayer Entre nubes oscuras estuve cautivo más de una vez Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios Vuelvo a nacer Hoy comprendo lo errado que estaba, pero eso fue ayer Cuando anduve perdido por varios caminos, una y otra vez Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios Y vuelvo a nacer Y vuelvo Con el caballito Vuelvo a nacer Cada día que pasa Recuerdo el pasado, pero eso fue ayer Cuando anduve perdido por varios caminos más de una vez Pero hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios Vuelvo a nacer Y sigo con el caballito Ok Vuelvo a nacer Cuando me decreía, cuando ya no existía ni esperanza ni fe Yo desperté Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Fue un milagro divino Encontré ya el camino Y desperté Cuando ya no existía ni fe Cuando ya no existía ni fe ni esperanza Yo desperté Con el milagro divino Encontré ya el camino Y desperté Hoy me di cuenta que linda es la vida La disfrutaré Con el milagro divino Encontré ya el camino Y desperté Gracias te doy Dios mío Y gracias Es que estuve perdido Y desperté Malamente dormido Y desperté El señor me dio otra oportunidad Y desperté Si tú supieras Aquí estoy de nuevo Y desperté Oye, yo te lo dije Iba a regresar Vuelvo a nacer ¡Qué rico! ¡A pie o a caballo! ¡Ok! Vuelvo, vuelvo Vuelvo a nacer Gracias a Dios Vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo Vuelvo a nacer Todavía estoy vivo Vuelvo, vuelvo Vuelvo a nacer Gracias a mi fe Vuelvo, vuelvo Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Otra vez ¿Αyen Nacer En el Vuelvo, vuelvo a nacer Vuelvo, vuelvo a nacer Vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo a nacer Gracias.